En el día de ayer, en esta misma zona, estamos hablando de que estoy en la avenida Sacra, la vía Sacra, en la ciudad de Salva León del Higüey, frente a la Basílica. Mientras estributamos a Camilo, ocurrió un suceso con una persona que conocemos, con Kuki. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? No, que yo vi a Camilito dando como unas declaraciones como raras de doña Karina y eso, y entonces eso no es bueno, porque, mira, mi amigo Cholitín hizo una tremenda gestión como alcalde. Ahora bien, a mí no me cabe la menor duda que a lo mejor la alcaldía de Higüey va a ser la de Karina Ariti. Indiscutiblemente que esa va a ser modelo para las otras alcaldías de Higüey. Eso es así. ¿Por qué? Porque Karina es una buena gerente, una trabajadora incansable y además, por demás, por la memoria de Don Amable. Entonces, fíjate que doña Karina está tirada en los barrios, haciendo un levantamiento, para cuando las nuevas autoridades el 16 de agosto se juramenten, usted verá cosas buenas para Higüey, con la ayuda del gobierno central. Indiscutiblemente que esta va a ser una de las mejores alcaldías del país. Aunque le sea a Camilo que no le han pagado su dinero, sus prestaciones laborales, ¿no entiendes tú que tienen que pagárselas? Bueno, eso tiene su tiempo, se la van a pagar todas. Esta es una buena gerente, usted verá que Karina no va a quedar mal. ¿Tú que aquí él agarró una muleta? ¿Estabas tú dispuesto a darle a Camilo y Camilo tenía... Hasta más de ahí. Lo que yo no acepto es irrespeto a doña Karina. Primeramente por Dama y porque yo sé que va a ser la mejor administración de alcaldía del pueblo de Higüey. ¿Usted entiende que Karina será la mejor alcaldía y hay mucha gente que dice que duró 18 años y que pudo haber hecho un poquito más por Higüey? Bueno, pudo haber hecho un poquito más, pero hizo mucho. Ahora, ese poquito más, más, ella lo va a hacer ahora en estos cuatro años. Indiscutiblemente que va a ser la mejor alcaldía. O sea, esta alcaldía de Karina va a servir de modelo a las otras alcaldías del país. Indiscutiblemente que eso es así. Yo no tengo duda de eso. ¿Eso se ha dado el problema con Camilo ya, definitivamente? No, es que no hubo... Eso tiene que quedarse ahí, Camilo, que se calle la boca. Donde yo esté y que él esté hablando así. No solamente él. De esa manera no puede estar hablando de doña Karina. Karina es una buena, es una muy buena gerente. Una persona sumamente seria y trabajadora por demás. Gracias a ti, hermano.